¿Qué lugar te gusta más de la Ciudad de Río? El Maracaná, cuando entro a jugar. Lo que más me gusta. Desde que llegué dije que lo único que quería era vestir la camiseta de Flamengo, entrar al Maracaná a estadio lleno y ganar un partido. Y se dio todo perfecto. Se dio todo perfecto porque también pude marcar un gol. El equipo ganó, el equipo ha ido creciendo en este último tiempo. Creo que han sido muchos días de alegría, muchos sueños que se están cumpliendo. Yo tratando de aprovechar, de disfrutar al máximo lo que es ser un jugador de Flamengo, vivir acá en Río. lo que la gente vive acá con el fútbol. Creo que son muchas cosas nuevas que estoy aprendiendo, que en Europa no se viven. Pero de verdad que me siento muy feliz en este momento. ¿Cómo viven el fútbol? ¿Cómo viven el fútbol? ¿Cómo viven el fútbol? ¿La pasión que tienen? El día a día, ellos empiezan con el fútbol, se levantan con la camiseta de Flamengo, no sé, de diez personas que uno ve en el día, siete, ocho andan con la camiseta de Flamengo, te hablan de fútbol, te hablan de lo que viene, qué quieren del equipo, y eso en Europa pocas veces se ve. Yo que jugué en Alemania, en Italia, España, eran fanáticos a la hora del partido, pero a la hora del día a día, ellos vivían su mundo. Realmente llegaban el fin de semana, iban con todo el cariño, el respeto, el amor que le tenían al equipo a alentar, pero ya después de eso, claramente cada uno se iba a hacer lo suyo. Acá no. Creo que son los siete días de la semana que están pensando en el equipo, en que le vaya bien, en que puedan lograr algo. Eso y mucho más, mucho más. Uno cuando te lo comentan, o cuando te explican un poco lo que es Flamengo, claro, uno se emociona, pero cuando está adentro, cuando uno entra a la cancha vistiendo la camiseta de Flamengo, es otra cosa. Creo que son muchas emociones. La gente, como te digo, te hace sentir que es Flamengo uno de los equipos más fuertes del mundo, con todo lo que tiene, la hinchada tan apasionada que es por el fútbol. ¿Y cuál fue el sentimiento cuando hizo el gol? ¿Qué pasó por la cabeza? Miles de cosas, miles de cosas. Desde que empecé a conocer a Flamengo se me vinieron muchos recuerdos, hasta el día que metí el gol. Tanto tiempo esperando este momento que se me haya dado la oportunidad de entrar a la cancha y de haber marcado un gol en Maracaná con la camiseta de Flamengo. Creo que es una de las cosas más lindas que he vivido. Otra cosa que hablaste recién, del sueño de ganar la Copa Libertadores. Ya pudiste jugar en Libertadores nuevamente, después de años que jugó. Sí, sí. ¿Y qué tal estar como a tres partidos de este sueño? Increíble, increíble. Realmente tuve la oportunidad de jugar con Colo Colo a los 19 años, las Libertadores. Es mucho más difícil aspirar a ser campeón con Colo Colo, pero tenía un gran equipo. Sí se nos habían ido varios jugadores, que no pudimos avanzar más, que llegamos hasta el final y después me fui a Europa a jugar. Pero venir acá a Flamengo, a un equipo ya fuerte como lo es ahora, estar tan cerca de ganar las Libertadores, creo que todos los días me estoy preparando, soñando con ese día, de ojalá este año sea cumplir mi sueño y el sueño de todos los hinchas de Flamengo, de levantar otra Libertadores más. Ahora en las semis, con Vélez y otro lado, Palmeiras, Atlético Paranense, ¿cómo ves el nivel de los rivales, los cuatro que están por el sueño? No, muy difícil, muy difícil. Yo te lo hablo como hincha, como jugador apasionado de Flamengo, te pongo el sueño de ser campeón, pero tenemos mucho respeto a los otros tres equipos que quedan en competencia, que son muy fuertes. Ya lo demostraron por algo están acá en semifinal y creo que va a ser muy duro llegar a la final y levantar esa Copa, pero nos vamos a preparar de la mejor forma y sabemos que si estamos concentrados podemos pelear contra cualquier equipo. Desde que llegué a Casio, de verdad como si llevara muchos años jugando acá, encontré un grupo muy alegre, muy unido también, jugadores que los enfrenté, jugadores que están saliendo. Llegué a un equipo de verdad, es una familia esto y traté de meterme rápido, soy una persona que se adapta muy rápido a los lugares y acá no ha sido la excepción. He tenido, de verdad, un buen recibimiento con mis compañeros y me siento como en casa. Tengo más afinidad con Arrasca porque hablamos mucho con Gaby, con David, con... No, con todos, de verdad que con todos. Si te dejo uno afuera sería injusto, pero de verdad que con todos tiro la talla, con todos me río, así que me siento como si llegara muchos años acá. Pasamos más viajando, jugando, han sido los partidos muy seguidos, pero sí, claramente ellos me comentan, de repente algún lugar para ir a comer con la familia, pero hemos pasado más días concentrados viajando que los que hemos tenido para poder conocer. Arrascaeta creo que está más amigo. Sí, pasamos juntos todo el día, nos gustan los mismos juegos, les gustan los caballos igual que a mí, nos enfrentamos varias veces, ¿cómo se llama? Hablamos en español, estamos los dos ahí aprendiendo el portugués, así que por eso tenemos más conexión, nos sentamos juntos en el bus también, pero en realidad con todo tengo muy buena afinidad. Bien, muy bien, la relación desde el día que llegué, él se me ha acercado siempre a hablar conmigo, a ver cómo estoy, cómo me siento, porque claramente venía de vacaciones yo, y acá ya llevaba mucho tiempo jugando, pero ya en este momento te puedo decir que estoy 100% con el equipo, ya casi físicamente al máximo, y él lo sabe, él lo sabe, así que ahora espera el rendirte de la mejor forma lo que viene y poder lograr el objetivo. ¿Y cómo se siente hoy técnicamente y físicamente? Sí, ya estoy, he jugado, he pasado lo que tenía que pasar, he jugado de titular otro día contra la cuarta final con Paranaense, tuve que salir, sino que fue por un golpe, aguanté lo que más pude, pero estoy para jugar 90 minutos cada tres días, no tengo ningún problema. Los otros equipos son muy fuertes, cualquiera te puede ganar, físicamente son buenos y muy rápidos, eso es muy complicado acá en Brasil, tienen muchos jugadores habilidosos que van uno contra uno, que eso es muy difícil ahora, pero sí, me lleva una gran impresión acá en Brasil, los equipos están muy fuertes. Estoy viviendo frente al mar, he tenido buenos días acá en Río, he conocido buenos restaurantes, mi familia está feliz, mis hijos ya me vinieron a ver, así que nada, bien, eso es lo que estoy viviendo en estos momentos, igual, como te digo, he tenido pocos días para seguir conociendo lo lindo que es Río, por los partidos que tenemos, pero de verdad que estoy muy feliz por la ciudad, por el día a día, por vivir acá y por jugar acá en Flamengo.